Este, este es un lazo, lo siento adentro para el canto, sale puro, sale bebé, este te quiero alentir al cielo, hay un película que quiero hacer, como no es un musical, la estrella es este, escúchame el porco para explicar. Acá en la cocina una cordia me está tocando, ese día a día le están desayunando, esta mami con dos Boston Flakes, cantando la bamba, la leche buscando, este alegre se va a preparar, para su fiesta y sus uñas va a pintar. Vengo a la Lupe, te voy a arreglar, tu cabello muy bonito como princesa, esto hambre, comenta este, con red o mac and cheese voy a comer. Vengo a la Lupe, te voy a arreglar, este va a buscar, un sunday sandwich, que delicia, este, este es un mambo, lo siento adentro para el canto, sale puro, sale bebé, este te quiero alentir al cielo, hay un película que quiero hacer, como no es un musical, la estrella es este, escúchame el porco para explicar. Ahora es la tarde, este llama Jessica, lleno de lo que te van a platicar. ¡Suscríbete! 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 Fija, siempre pillando, comentando y bien valido Ese eres buena, eres la mejor Y este, este es un mambo, lo siento adentro cuando canto Es sal de puro, sal de reino este, te quiero decir hacerlo Hay una película que quiero hacer, como es tu musical La estrella es este, escúchame el puerto para explicar Este es un mambo, lo siento adentro cuando canto Es sal de puro, sal de reino este, te quiero decir hacerlo Este es un mambo, lo siento adentro cuando canto Es sal de puro, sal de reino este, te quiero decir hacerlo Este es un mambo, lo siento adentro cuando canto Es sal de puro, sal de reino este, te quiero decir hacerlo hacerlo